La salud mental es un tema muy importante tratarlo en los entornos laborales porque nos damos cuenta de que no solamente en la sociedad en general ocurren cosas, sino también en lo específico. Sobre todo a veces los problemas devienen por el estrés que afrontamos, sea porque la tarea implica muchas exigencias, a veces porque el clima laboral de repente se va deteriorando, sin querer, inconscientemente a veces provocamos nosotros los trabajadores algunos problemas o vienen también ciertas tensiones que es necesario tratarlas, sobre todo problemas incipientes que hay que abordar para ver qué tratamiento se le da. La idea es de que todos estemos contentos, felices, satisfechos de desarrollar el trabajo y pues gozando de lo que es el quehacer cotidiano que realizamos. Si no las ponemos a práctica no las podemos aprovechar al máximo y haciendo es muy diferente y nosotros aprendemos a implementarlo en nuestro día a día. El estrés y la ansiedad es una realidad en nuestro día a día, lastimosamente los tiempos han cambiado y esa es la forma en la que vivimos hoy en día. Muchas veces se nos olvida el autocuido, se nos olvida lo importante que es tomarnos un momento para nosotros mismos, se nos olvida lo importante que es excusarnos y es ahí cuando viene todo este tipo de temas, todo este tipo de técnicas que nos ayudan a mantener nuestra salud mental. Ustedes habrán escuchado alguna vez que los niños nos expresan, los niños están preguntando que hoy en día que los niños ya no salen a jugar, ya no conviven como nosotros quizás siempre hicimos, Los niños están preguntando que los niños están preguntando que el padre de adultos ha dado muy muy importante precisamente por eso. En un lugar, en un paraje, en un lugar de tener nuestro tiempo de recuperación es muy importante y es una de las cuestiones que les puedo recordarles, que el educador del área de salud de la unidad médica del seguro que nos contesta usted, a nosotros como crédito empresarial, quien va a dirigir este taller. Muy buenos días a todos y todas. Muy buenos días a los niños. Este tema, como lo decíamos previamente en la charla, es de mucha relevancia. Nos damos cuenta de que en el día a día están ocurriendo tantas cosas que están afectando la salud mental de los salvadoreños. Nos desayunamos con una serie de noticias en los periódicos, en los oficiarios, que impactan demasiado y algo hay que hacer para ver qué hacemos como sociedad para ir afrontando estos retos que nos plantean. Así que lo vamos a abordar hoy desde una perspectiva un poquito diferente. Normalmente esto implica un poco teórico, pero queremos ponerle otro condimento acá ahora. Entonces lo vamos a hacer así participativo, porque la educación es mejor cuando el grupo se convierte en protagonista del que es el objetivo. Así que tenemos ese desafío de hacer bonita la jornada, no solo yo, sino también ustedes, y esperamos de que nos paga con los resultados. El objetivo que buscamos acá, así es, a la propia de nuestro Estado, es promover la salud mental como una estrategia que coadyuve a la protección de la salud de los trabajadores y viabilice mejor en las condiciones de los retornos laborales. Si nosotros, digamos, hacemos ese acto reflexivo de analizar qué está pasando, y no solamente en la sociedad general, sino también en la parte laboral, qué está sucediendo donde yo me mantengo, en el microclima que desarrolla mi trabajo, qué está pasando. A veces nos quejamos, como decía la doctora, de que tenemos la enfermedad de 2 más 1, ¿verdad? Estrés, dice, tenemos el estrés, y nos está ocasionando una serie de síntomas, una serie de vulneraciones hacia la salud. Entonces, es necesario hacer un acto para ello. Y, como les dijera, esos entornos laborales muchas veces pueden estar mediatizados por la actitud que yo como empleado de repente puedo tener. Hay un video muy bonito de Stephen Covey que se llama A Llevar Tu Propio Clima, y dice por ahí, entre otras cosas, de que yo soy el responsable de cómo me pueda sentir en un momento dado del ambiente laboral, porque soy el dueño y el resultado de mis decisiones, y no de las condiciones. Entonces, nos desafía que nosotros tenemos que revisar, bueno, qué es lo que estoy haciendo para que este clima laboral sea mejor, qué es lo que estoy haciendo para que mi entorno laboral sea agradable, satisfactorio. Algo que yo busco, pues, porque todos quisiéramos tener un trabajo que sea saludable, que sea agradable, que vaya con mis expectativas. Entonces, en ese enfoque queremos mover este día. Pero antes quisiéramos que echaramos una mirada a ver cómo definimos nosotros esto de la salud mental. Y ahí quisiera, entonces, que vayamos dando nuestros aportes, que quizás estaría un poquito difícil estar armando el grupo y todo en el poco tiempo. Pero, este, vamos a hacer primero una especie de sondeo de los conocimientos que se tienen acerca de la salud mental para ir luego precisando otros elementos. ¿Qué idea tienen de lo que es la salud mental? A veces, ¿sí? Yo siento que es como un equilibrio para estar bien. Un equilibrio para estar bien. Sí, es la percepción que tenemos y nos tienen, digamos, de nosotros, ¿no? Ajá. Para mí, yo no entiendo que la salud mental es rodearnos de cosas positivas y hacer a un lado o poner en el pulgo de la basura las cosas negativas. Es con la gente que compartimos. Y en el trabajo compartimos día a día, casi nueve o diez horas, en las casas menos, porque llegamos a comer y a dormir. Y el fin de semana, un rato, para compartir con la familia, como más en el trabajo. Entonces, es de, para mí la salud mental es agarrar las cosas positivas de los compañeros, de los niños, y lo que es malo, echarlo a la basura, para no tener problemas de resentimiento, de guardar cosas malas. Porque eso afecta a la salud, ya viene la gastritis, la úlcera, y más las caben a la enfermedad. Así lo veo yo, pero... Muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea? Ahí atrás. Sí, la salud mental va ligada a las emociones y pensamientos, para nosotros, y al final es que realizamos todo con nuestras actitudes. Y así lo reflejamos. Nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, va condensada en ese concepto. ¿Hay algún aporte? Para mí estar bajo, con lo que nos rodean, las personas, con el medio ambiente, y bueno, la salud mental es relativa, el lugar donde estemos. Porque en otras sociedades, veo un grupo de latinos ahí, que están dentro y carcariados, y les parece extraño que hagan esa acción de frente a esa poca. Y para nosotras, es normal que cuando estamos chambreando, nos reamos y pataquemos, y ellos no, ellos no ven callados. Lo vaciamos por el general. Depende de en qué cultura, el concepto de salud mental puede variar de alguna manera. Pero en general siempre hace alusión a ese bienestar que debemos experimentar las personas, ya sea en el entorno familiar, en el campo del trabajo, en la parte individual también. El ser humano en general se mueve en varias esferas, que serían la esfera individual, la esfera doméstica, la esfera laboral y la esfera social, fundamentalmente. Entonces, allí necesitamos en cada uno de esos poner el equilibrio. Ese equilibrio, es necesario que nosotros tengamos ese equilibrio físico, emocional, psicológico y social. Definitivamente, si tenemos esas áreas bien equilibradas, nos vamos a sentir muy bien. Hay unas definiciones por ahí, por ejemplo, Freud, encontré una por ahí que dice que es amar y trabajar, algo relacionado con el que siempre vaya a tener Pablo, trabajar, trabajar productivamente, sentirme que soy alguien que puedo aportar a la sociedad, que puedo dar lo mejor de mí mismo. Pero también esa parte del amor, que es un sentimiento vital para que los ciudadanos se sientan bien, es necesario. Y yo cuestiono, siempre cuestiono esto de que nos falta mucho salud mental porque las expresiones o las manifestaciones que se ven no son de mucho amor. Fíjense que, por ejemplo, cómo deterioramos nuestro medio ambiente día a día, afectamos todo lo que es la naturaleza. Tenemos otra serie de manifestaciones, como por ejemplo, de que las expresiones artísticas o culturales muchas veces no se valoran como tal. Ahí hay alguien que de repente está declamando un poema bonito, pero no mucho, me voy de paso, o a un músico por ahí que tiene buena destreza, buena habilidad, no lo valoramos. Ese amor hacia la cultura, hacia lo artístico, no mucho, y peor aún, como les decía, nos desayunamos con noticias bastante desagradables, significa que no tenemos amor también por la vida. Hablo en un contexto general, muchos asesinatos, feminicidios, violencia de género, violencia intrafamiliar, tantas cosas. Bueno, entonces, pero salud mental es estos dos elementos, es como el reto que tenemos. Amar y trabajar, esas dos dimensiones deberíamos de cumplir. Otros dicen de que salud mental también es estar bien consigo mismo, verdad, con las personas con quienes trabajo, ser productivo, sobrellevar las alegrías y las tristezas también, porque lo salud mental no va a ser un continuo de bienestar siempre. De repente, por alguna razón, ¿qué? Se me enfermó un familiar o hay una sorpresa en el trabajo de algo que no lo esperábamos y se perdió ese equilibrio que traíamos. Entonces, de repente, la salud mental no deja de un poco perder ese equilibrio, pero la virtud entonces está en cómo poder recuperar esa condición de normalidad que hayamos pasando. Vamos a formularles la siguiente pregunta que tenemos acá. ¿Cómo valoran el estado de la salud mental en el Salvador Cedes? ¿Qué dicen de la salud mental en el Salvador? Así digo de forma empírica, lo que observamos, ese dato que resulta en la cotidianidad del Salvador. Estamos muy estresados todos. Vivimos muy estresados. Se ve del tráfico y la interna precisa. Andamos como aseverados. Muy aseverados, verdad. Con mucha carga emocional fuerte ahí, de lo que con poco ya estamos entrando en conflicto con los demás. ¿Qué otra cosa podrían decir de la salud mental que experimentamos los salvadoreños? Falta de tolerancia. ¿Falta de tolerancia? Los valores. Falta de valores, una anomia. Así que se llamaba Emilio Durkheim. Ahí se quiebre de los valores que se da a veces en la sociedad. No se tiene respeto por la vida, no se tiene respeto por el género, etc. Hay una serie de manifestaciones. ¿Qué más podríamos decir de esta parte de la salud mental del Salvador? Vivimos preocupados por tanta violencia. Vivimos preocupados por mucha violencia. Cuando se sacan las encuestas severas, que al salvadoreño promedio las cosas que más le preocupan son las manifestaciones de inseguridad que estamos viviendo, la economía y esas son casi las variables que siempre encabezan a la respuesta. ¿Algo más que quieran agregar sobre esta parte de acá? Seguimos con otra pregunta. A su juicio, ¿cuáles son las causas del problema? ¿Cuáles serán las razones que están llevando a que el Salvador, en lugar que dé paso hacia adelante en este campo, se vea que cada vez como que se deteriora más? No buscamos ayuda. No buscamos ayuda. ¿Ayuda cómo? ¿Qué sentido? Por ejemplo, todos sabemos que, pues claro, estamos en estrés prácticamente todos los días, pero no buscamos goles, un psiquiatra, y eso no quiere decir que estamos locos. Sencillamente no encontramos la forma como liberar ese estrés que tenemos nosotros en vacunar. Importante lo que nos dice ella, fíjense que en muchas ocasiones, cuando hemos sido invitados así a dar charlas en varias empresas, bueno, eso es nuestro día a día, pero así propiamente de salud mental, de repente hay un grupo que le mandan una invitación. Si es posible le dicen a la persona, usted va a ir a esta charla. Y entonces surge esa inquietud, ¿y por qué yo? Y yo tuve que venir. Miren, había una charla sobre prevención del alcoholismo en un hospital por aquí cercano. Y entonces los señores que llegaron me, bueno, me dijeron antes de que empiece la charla, yo quisiera saber por qué nos han traído a nosotros a esta charla. ¿Es porque somos alcohólicos o por qué, me dijeron? Entonces, viene bastante, como con mucha atención la pregunta que hacía el señor. Y le digo yo, fíjense que siéntanse alegres, una dicha que los hayan invitado. Ustedes seguramente encabezan esta lista porque son padres de familia, qué sé yo, qué rol juegan en la familia, pero seguramente están pensando en que ustedes como líderes o como cabeza de hogar, van a cumplir un rol bien importante para otros. O sea, el recibir esta charla va a servir para que ustedes vayan a orientar a otros. O sea, no lo vean así. Ah, bueno, dije entonces el señor. Si es así, nos vamos entendiendo. Dijo así, fíjense que existen muchos estigmas sobre esto de la salud mental. Ha habido bastante trabajador a veces en algunos lugares que cuando se fijan así o cuando decimos, miren, vamos a pasar un test básico para evaluar la salud mental. Ah, no, dicen, definitivamente requiérame ya con el bloqueo. Dicen, así, miren, aquí va a hallar un montón, dicen así. Y acá, es decir, aquí vemos de los que algunos ya deberíamos de estar allá, en el bloqueático. Dicen, hay algunos que aquí miren, no, definitivamente aquí se necesita mucho porque, pero ahí empiezan a hablar de que la salud mental fuera solamente para gente que está con trastornos severos. Y déjenme decirles que nuestro programa es preventivo. La idea nuestra es dar, socializar este conocimiento, pero para que todos hagamos esa parte preventiva. Porque si no, este barco que va como el Titanic, se va enrumbando a algo que definitivamente no es nada esperanzador. Por esa razón es que estamos precisamente reflexionando esto, para que veamos qué rol podemos cumplir cada uno de nosotros en nuestra parte de acá. Más causas acerca de por qué tenemos esta salud mental, quisiera escucharles, porque como ya dijimos, queremos más protagonistas mismos, más de ustedes que de parte nuestra. Más de nosotros conductores y participadores de este proceso. ¿Qué más podríamos mencionar como causas del problema? La falta de control. La falta de control. Que hay un momento donde uno puede decidir. Ajá. O mejor ya no sigo discutiendo o sigo discutiendo. Muy bien. Bueno, ahorita hemos escuchado causas más de orden así como individual, pero nos podemos ampliar también a un contexto social más amplio todavía. Ahorita hemos dicho casi que el individuo por ahí... Díganme. Ahorita sería la falta de convivencia de las personas. La falta de una sana convivencia. Sí, sí. Ya no se comparte. Ya no se comparte. Ya se vive. Cada quien vive su vida. Puede ayudar al otro. Y al que mire que esté en un hielo, no le pongo a matar. Lo que se estaba diciendo hace un momento, la pérdida de valores ha llevado a que nosotros tengamos esa cualidad de ser solidarios con los demás, de ser empáticos. Se ha perdido esa parte de ahí. Y es porque en términos generales la parte espiritual se está quebrada en el salvo de la gente. ¿Alguien más quisiera allá atrás? La violencia. La violencia como una de los enemigos. Uno de los efectos y también actuando como causa de los enemigos. Es una expresión del deterioro de la salud mental. Quisiera también complementar esta parte de acá agregando de que entre las causas nos podemos ir así también a lo que es nuestro sistema. Nuestro sistema económico, político y de toda índole que tenemos. Por ejemplo, en la parte jurídica, muchos están fallando también en la aplicación de las leyes. Por eso no está habiendo, digamos, una especie de justicia y al mismo tiempo decirle que para las víctimas no hay, se me escapa ahorita como le llaman esa palabra, pero es esa obligación que tiene el Estado de que las víctimas sean como dignificadas, que encuentren, digamos, ese resarcimiento o ese beneficio de parte del Estado después de que han sido amasillados a veces sus derechos. Y podríamos hablar también de que la parte del sistema educativo también quizás no tiene suficientes elementos para hacer esta parte de la prevención. apartan apoyos, la escuela salvadoreña también está presentando bastante elementos de crisis, por así decirlo, porque miren eso, es sorprendente darse cuenta de que niños a muy fuerte edad ya hacen de la violencia como una cuestión natural y dentro de esas manifestaciones de la violencia hay tantas cosas de aspecto sexual, de aspecto de violencia que se decía, es decir, maltrato a otro compañero, etc. Bueno, seguimos con otra pregunta por acá. ¿Qué consecuencias está trayendo entonces esta violencia para nuestro país? ¿Qué consecuencias traerá toda esta gama de problemas de la salud mental para las familias y para el país en general? ¿Qué consecuencias por qué hay? Enfermedades. Enfermedades, verdad. Las llamadas enfermedades psicosomáticas se están incrementando cada día. Separación de la familia. Separación en la familia. En cuatro países, en la salud mental, una mayor deterioro, pues una mayor deterioro físico y también esto causa generada productividad en la persona. Hay impactos en el plano económico, verdad, también. La gente no va a rendir igual, se equivoca más veces en el trabajo. Hay quizás ausentismo porque la persona necesita ir a consulta y entonces a veces va a requerir incapacidad o quizás se va a tardar un poquito más allá. Si va a estar seguro o sea, va a tardar un minutillo más. O sea, el sistema de salud como tal también va a tener impactos porque en la medida en que la gente se enferma más, se ve sobresaturado, se ve deportada su capacidad. Ya de por sí, la capacidad instalada del sistema de salud se ve superada. Porque por un lado somos una población bastante abundante, estamos sobrepoblados en nuestro país. Pero por el otro lado, hay como les dijera, aquello de que la gente no necesariamente consulta porque así en forma solidaria. Hay un principio dentro de la seguridad social que dice que tenemos que ser solidarios en el sentido que pase el que más lo necesita. Por ejemplo, a veces el joven enferma mucho, que pase el adulto o la mujer que tenga prioridad para poder recibir asistencia, etc. Pero de repente hay personas que se repiten un montón de veces en el mes y son clientes frecuentes en el seguro deseable. Entonces, como que le quitan la oportunidad a otro, pero no existe esa conciencia de que debía ser muy bien racionalizado esa cuestión, que no tiene utilizado el servicio, trae consecuencias de ese tipo también para el sistema de salud. No sé si me tienen por ahí otras consecuencias que les puede traer el problema este del deterioro de la salud mental. ¿Alguien más? Vamos a revisar a ver si todavía tenemos acá la pregunta de entrada. ¿Qué medidas podemos adoptar como sociedad para evitar los impactos en nuestras salud mental? ¿Qué podemos hacer como sociedad o como familia, como habitantes de este país para evitar que los impactos sean mayores en nuestros hogares o en nuestro país? ¿Qué podemos hacer? Hacer una actividad de relajación por el final del día, como una actividad de relajación. Si se trata lo que le gusta, caminar, que se sabe, bañar. Muy bien. Está bien, esa medida es perfecta. ¿Cuáles otras? Pienso que informarnos, saludarnos. Informarnos, saludarnos. Y trasladarnos a nuestra familia, en mi caso a mis hijos, ¿verdad? Porque la educación emocional es como toda la educación, ¿verdad? Es del sistema. Usted los educa para que ellos tengan una conducta adecuada en el colegio, en la familia. Y lo mismo es con sus emociones. Sí, sí. Cómo manejar sus emociones. Y eso se traslada en el colegio, en la familia, y bueno, al final a la sociedad. Hoy se puede hacer uso de una serie de estrategias que hay para preservar la salud y la salud mental, por supuesto. Usted acaba de mencionar alguna. Quiero decirles de que, por ejemplo, hoy se ha puesto de moda la abrazoterapia en algunos lugares. Pueden practicarlo ahorita si quieren, porque está a la par, les pueden dar un abrazo para implementar la abrazoterapia. Estamos en un taller, se puede. Pueden levantar, incluso. Si tú no se lees, se pueden levantar. Se pueden levantar, abrazar a la mano. De todas maneras, estamos en un taller del amor y la amistad, también vale. Es una súper disertando con todo eso. ¿Quieren que les cuente una cosa? Todavía, todavía los abrazos no tienen impuestos. Están libres de grabar. Es que se puede, se puede hacer uso de ellos. Otra cosa, son ecológicos los abrazos. No contaminan. Nadie le pasa nada por abrazarse. Más bien, tienen una función terapéutica. Ayúdan. Todo el mundo se siente bien que le den un abrazo. ¿Verdad? Y algo bien importante, siempre están disponibles. No hay escasez. Es lo único, es que, de las cosas, es que ya no es lo único, pero, una de las cuestiones que siempre puede haber abundancia, se pueden reproducir fácilmente. Si nosotros quisiéramos seguir haciendo la prueba, les aseguro que sí se multiplica el número de abrazos. ¿Verdad? Entonces, siempre están disponibles, son ecológicos, son gratis, no tienen ningún tipo de impuestos. Así es de que yo les recomendaría que, alguien dijo por acá, algunas actividades individuales que se pueden implementar. La abrazo-terapia puede ser una de ellas. O en la mañana, pueden decir, bueno, el propósito de este día es implementar por primera vez la abrazo-terapia dentro de un programa. También, por ahí, le tomen foto a una cuestión. Más del mundo de ustedes lo han visto. Ahí en la clínica, donde está la doctora, hay un pequeño, en el mural, hay un pequeño escrito que dice, la bondad es de la risa, la importancia de la risa. ¿De qué ámbito está esa cuestión ahí? También vale la pena. La risa ayuda mucho a relajarnos, a crear endorfinas, cuestiones que traen placer. Aquí está permitido, como está ayer, si alguien también quiere contar un chiste, se vale. Definitivamente. Porque estamos hablando de qué medidas se pueden implementar para proteger o para preservar lo que es la salud mental. Podemos pensar en otras medidas. ¿Qué más podemos hablar de eso? Ustedes tienen unas instalaciones bien bonitas acá y se pueden proyectar en hacer algunas cosas por acá. Bien. Pero, les dejo la palabra. ¿Qué más medidas podemos implementar para proteger la salud mental de los empleados de aquí? ¿Qué más medidas podemos implementar para proteger la salud mental de los empleados de aquí? ¿Ajá? Yo pienso que uno sea más tolerante. Más tolerante. Más tolerante. Ponerse en el lugar del otro para saber por qué está todo ese tratamiento. Ajá. Bien. La tolerancia. Una regla muy importante para implementar y que está haciendo muchas partes aquí en el país. ¿Ahí atrás? Yo creí que me iba a decir algo y que movió la mano. Sí. ¿Alguien más? Hace poco se dan aquí en una curada que venimos todos a las 6 de la mañana. Yo estuve bien bonito. No sé, no me hicieron. Bien alegre. Yo sentí que me ayudó porque todo el día me sentía. No la combinaron con Antón Chupo o algo más. Sí, vale la pena. Efectivamente, se siente bonito. Yo iba a haber participado en una curada. Sí, porque ahí estamos en una cooperativa y la cooperativa se tiene por ahí la tradición de que contrae el aniversario reparte chupo. Entonces, la han disfrutado también. ¿Alguna otra medida que consideran que vale la pena para preservar la salud mental de los empleados y empleadas? Quizás practicar algún deporte y tienen instalaciones muy bonitas. Una actividad libre. Me voy a aprovechar para hacerle un comentario. Hace algunos días fui yo a unos eventos del INDES para acreditarnos en cuanto a la prescripción de ejercicios para pacientes metabólicos. Y yo pensé que iba a ser teórico, me iba a aprender aquí bastante. Si no vieron teoría. Pero lo bueno fue que casi a mediodía juntos nos mandaron a correr 600 metros en una cancha. Y a mediodía. Y luego hacer otros cuantos ejercicios de estiramiento y todo eso. Pero pasamos la prueba y pueden averiguar y les voy a traer el teléfono. La cuestión es que nos hicieron énfasis en nosotros para proteger nuestra salud. Y allá volamos salud física, salud mental que están interconectadas. Debemos de implementar. Si no estamos haciendo ejercicio, al menos actividad física. Ellos diferencian así. Actividad física, ejercicio, deporte. De lo más sencillo a lo más complicado. Ahora, ¿qué significa esto? La actividad física, voy a suponer que alguien está allá en el edificio ambiental activo donde se da la orientación sobre los cursos que implementan acá. ¿Cómo le llaman ahí? Edificio ambiental. Entonces, de repente, ustedes quieren hacerle una gestión por ahí con la doctora. Bueno, voy a suponer también que alguien de recursos humanos quiere coordinar con la doctora algún evento de capacitación X. Es fácil ahora agarrar el teléfono, mandar un correo, utilizar el WhatsApp. Pero si nosotros tenemos chance de desplazarnos, de ir mejor, de venir desde allá donde la doctora para venir a hacer esa coordinación, es mucho mejor, porque le da la oportunidad de que usted camine. Igual que cuando vamos a un establecimiento comercial, de verdad, a un centro comercial, vale la pena de que nosotros, en lugar de irnos por las escaleras o el ascensor, subamos. Por ahí hay una presentación, no sé si cabalos han calculado, pero dice, si usted se va en el ascensor o por las escaleras eléctricas, solo quema tres calorías. Pero si usted se va por la clara, quema veinte calorías. Entonces, ya que nos quejamos que no nos queda mucho tiempo para hacer ejercicio, aprovechemos esas otras oportunidades que aparecen. Entonces, actividad física, al menos eso, ¿verdad? Caminar en aquellos momentos en que lo puedo hacer. Desplazarme, moverme a veces en el trabajo, porque hoy el sedentarismo, eso está pasando factura. Pero millones de gente ahí, se llama Mundo Entrenamiento, se llama en la página, pueden entrar ustedes ahí. Ellos la recomendarán. Mucha gente se está muriendo por el problema del sedentarismo. ¿Y qué sucede? Así que el trabajo quizás nos está esclavizando a un monitor, a problemas así de cuestiones de tecnología. Y se nos olvida que hay que levantarnos hasta que ya la vejiga presiona bastante, a veces siente que hay. Ah, sí, va a decir el momento de levantarnos. Pero es necesario hacer ciertos desplazamientos a veces en el lugar de trabajo para que no vayan atrofiando. Por un lado las articulaciones, pero en general todo el cuerpo se va dañando. Así es de que es básico para la salud mental y ustedes, como digo, tienen aquí instalaciones bonitas, como para distraerse, para recrearse, para disfrutar definitivamente. Entonces, por un lado hay que hacer actividad física y por el otro también nos dijeron a nosotros de que uno diariamente debe hacer por lo menos 20 minutos de ejercicio. No importa que sea lo que sea el caminar, depende de la edad de uno y de la condición que sea. Pero 20 minutos todos los días, sin descanso, sábado y domingo, todos los días. Ahora, si usted quiere descansar sábado y domingo, entonces 30 minutos diante. Le sube 10 minutos a cada día y ya con eso sí puede mantenerse viéndose. Si puede hacer más, ya cada quien lo va a guardar. Pero eso debería ser el mismo que deberíamos de implementar. Nosotros tenemos esa gran bendición del seguro social que nunca nos dan transporte así. Solo el burro, más la gente que obligatoriamente siempre caminamos. Sí, tenemos ese gran privilegio definitivamente. Ninguna, casi ninguna de las otras disciplinas tiene esta oportunidad. Tal vez eventualmente, a veces, 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 a veces. Porque eventualmente, pero nosotros todos los días tenemos la oportunidad de lunes a viernes. Solo que alguna cuestión administrativa nos frene, pero de lo contrario, ahí vamos todos los días en el buzón de simulador. Caminamos ahí, pero favorece la salud mental, entonces hay que buscar el lado amable a la pastilla. Bien, tenemos otro cuestionario ahí también. Pero aquí quisiera que nos organizáramos en pequeños grupos. Pequeños grupos. No sé si prefieren hacerlo por afinidad o implementar alguna dinámica. ¿De qué una dinámica? Una dinámica. Para que no nos cueste, nos vamos a enumerar más o menos. La salud mental, pues, es un conjunto de parámetros que definen el comportamiento de una persona. Pero nosotros nos fuimos por el lado de la buena salud mental, que consideramos aquello que es buena salud mental. Y pensamos que es una persona que está en paz, que puede desempeñar su trabajo y está en paz con los que lo rodean, con sus compañeros de trabajo, con su familia. Y es un aporte útil a ellos, pues, de ayuda. Y que resuelve los problemas de su casa, pues, en su casa. Resuelve los problemas del trabajo en el trabajo. Intenta aislar eso, aunque es muy difícil, porque es la misma persona al final. ¿Verdad? Entonces hablábamos de eso. Y que el equilibrio, el equilibrio es clave. Y para estar equilibrado, pues, es de centrarse en lo importante, dejar de lado los superfluos. Ya, alimentarse bien, hacer ejercicio, platicar con los hijos, con su esposa, preguntarle cosas importantes. Tal vez no hablar dos horas con ellas, pero cinco minutos que sean importantes. Y no, no, no pudiese, no, como hay uno más seguro, quizás buena mayoría, que llegamos a la casa, sentarnos a ver la televisión, e ignoramos todo el resto. Entonces, centrarse en lo importante, que es conversar, pues, mirar qué tal, qué problema hay, cómo está la perrita. Bueno, ahorita la tengo enferma, de hecho, con tumor, pero bueno. entonces centrarse en eso y pues es de que todos busquemos eso porque a veces decimos ¿por qué no puedo dormir? ¿por qué nos tomamos dos o tres cafés por la tarde? ¿por qué me despierto a medianoche? tienen los problemas uno en los poros del trabajo que hay que entregar un reporte que hay que hacer lo otro y darnos la paz pues al final el trabajo ahí va a quedar nos vamos a morir y el trabajo ahí va a quedar se lo van a dar a otro pero lo importante es uno y si uno se va de la institución va a trabajar en otro lugar no centrarse en el público ya tengo que hacerlo ya porque el jefe lo quiere ya y me da un ataque ahí antes de terminar el corte muchas gracias vamos a escuchar al grupo número dos su intervención ya se desprezaron bueno si nos dicen que la salud mental está dañada bueno nosotros como equipo número dos definimos algunas consideraciones para indicar cuando la salud mental está dañada entre ellas definimos que la falta de tolerancia porque a veces no somos tolerantes a cierto tipo de comportamiento de las demás personas como mencionaba al principio no somos capaces de ponernos en los zapatos de los demás para poder entenderlos o no somos capaces de poder darle a veces alguna palabra o algo y no toleramos a veces cierto comportamiento que tienen los demás hacia nosotros la inseguridad en este aspecto es bien complicado porque sabemos de la situación en la que vivimos como país y entonces cuando nosotros también estamos acá dentro de la institución podemos sentirnos seguros dentro de nosotros mismos como compañeros pero cuando ya nosotros salimos de la institución ya el tema de inseguridad es algo de que con nosotros llegamos ya y se vuelve también parte de la siguiente que es el estrés porque uno no se siente igual cuando camina dentro de la institución que cuando camina fuera de la institución sentimientos suicidas es prácticamente llegando a los extremos histeria, exceso de nobo prácticamente algunos acá, no todos pero sí de cierta manera vivimos un poco enojados falta de concentración esto también nos afecta mucho en el rendimiento laboral abuso de medicamentos esto ya es cuando llegamos a situaciones extremas y a veces por cuestiones de ansiedad o forma de cómo ir tratando o algunas condiciones que nosotros creemos que tal vez tomando algún medicamento nos vamos a relajar y eso nos va a ayudar en el día a día abuso de alcohol y drogas y los trastornos del sueño que muchos también pasamos prácticamente metidos en el teléfono vivimos en el teléfono llegamos a nuestra casa y pasamos en el teléfono y prácticamente también perdemos de compartir con nuestra familia y también nos dañamos nosotros porque no descansamos lo suficiente como para poder retornar a nuestros labores al siguiente día de la mejor manera eso lo consideramos como así excelente ahora vamos a acusar al grupo 5 me refería al grupo 5 bien eso dicen bueno nosotros bueno eso es una manera general digamos de considerar la salud terapia de todos obviamente este yo creo que estaba tan aplicado en lo que pensamos porque si se fijan pues nos estamos viendo o sea todos tenemos un nivel de estrés por todas nuestras actividades pero consideramos que la salud mental de los empleados es aceptable porque dentro de cada de nuestras áreas existe estabilidad moral tenemos empatía por la mayoría de nuestros compañeros cuando alguien está enfermo o alguien tiene algún problema en la casa pues alguien pues se tiende a comunicar y alguien da consejo entonces que racionamos una manera de arrasar el problema de los demás este y bueno la mayoría de arras tienen una manera flexible y que nos permite realizar actividades para lidiar el estrés creo que todos hemos visto gente yendo a correr al café talón gente que pues cada día en las tardes pues hace actividades se va para su casa y pues nos permite estar con la familia nos permite este platizar con ellos así como dijo Morris este pues salir a preguntar cómo está Chucho o algo y hasta salir a correr con ellos este y pues siquiera eso o no este eso de alguna manera nos ayuda a liberar el estrés que se expone sin seguridad entonces todo eso pues nos permite de alguna manera ir viviendo con el nivel de estrés o la no la salud mental con la que cada quien encuentra pues cada quien tiene diferente dependiendo de sus actividades creo que la salud que no sufrimos acá es bastante buena o aceptable mejor dicho porque no sabía si es buena o mala pero usted es aceptable para que podamos cumplir por eso muy bien gracias lo que vamos a ver los tratamientos sugeridos bueno ok hablando un poco de los tratamientos sugeridos ahí con las compañeras primero hay que partir que todo eso de la salud mental y todos estos detalles hay que partir del hecho yo tengo que aceptarle a sí mismo y conocer o sea si tengo algún tipo de problema o necesito algún tipo de ayuda porque si primero no lo acepto lógicamente yo estoy bien así soy y y así seguiré entonces no habrá cambio entonces con los tratamientos sugeridos está por ejemplo planteada con los compañeros la autoayuda la autoridad dice actividades de superación personal actividades de relajación actividades físicas entre ellos se mencionaba tal vez esto dependiendo de qué le gusta a cada persona por ejemplo si a alguien le gusta practicar zumba es zumba de baño lógicamente se le gusta practicar zumba bailar gimnasio correr cosas así de verdad esas son parte de las actividades físicas la relajación pues ahí está el yoga y entre otras actividades culturales igual verdad no todos igual tenemos el mismo gusto por todas estas cosas pero está el teatro la música ahí podríamos poner el cine ver una película la danza de nuevo y lo que por última instancia buscar ayuda profesional como les decía siempre y cuando yo ya acepté o sea ya me conozco y ese es otro punto bien interesante en todos nosotros muchas veces no nos conocemos a sí mismos o sea ni nuestras capacidades limitantes y al final y los problemas entonces ayuda profesional está el psicólogo el psiquiatra un fisioterapista en todo caso que a veces es verdad que el dolor de espalda que no sé qué ahí va todo lo que son masajes y otras cosas la acupuntura igual verdad que es una medicina digamos como alternativa oriental pero dice que funciona yo nunca la he probado pero para los que la hayan probado ustedes tienen la aromaterapia igual recuerden que muchos muchos olores y cosas a veces no recuerdan cosas bonitas de la infancia o tal vez no tan buenas a veces uno siente algún olor y se remonta a ese momento que ha vivido y también la musicoterapia que también la música o nos da feeling o también nos pone así apagados dependiendo de lo que sí o ajá todo eso entonces de mi parte y que lo pude a las compañeras pues nada más muchas gracias nosotras como grupo la recomendación es buscarle algo positivo a las cosas cuando nos sucede no enfocarnos en el negativo porque eso lo lleva al fracaso organizar actividades más cotidianas o sea cambiar las actividades si ya tiene la rutina ver que otra cosa puede hacer para desahogarse para cambiar el ambiente tener actividad física puede ser comer caminar jugar un deporte pues para que el polvo el polvo el polvo o que se yo digamos salir a tratar el grupo rodearse de personas positivas buscar las personas que le ayuden a uno que le sumen no que le resten no que le voy a invitar a que vaya a fregar pero a gastar dinero a tomar y esa no es una ayuda sino que le voy a detenir más cuando se pase el efecto del alcohol y buscar ayuda profesional ya cuando sin nada de esto le funciona perfecto lo que son las definiciones de salud mental tenemos algunas acá para fortalecer lo que ya se ha hablado de esto ¿verdad? ¿de esto? son aceptables bueno se dice entonces que la salud mental bueno existen diferentes diferentes definiciones algunos dicen que es la adaptación de los seres humanos al mundo y a los otros con un máximo de eficacia y felicidad significa de que yo tengo que adaptarme a los otros para tratar de tener una buena convivencia si quiero que los demás se adapten a mí mentira no se puede no puede gobernar la vida de los otros la mía sí yo puedo ejercer cierto control también dice es la capacidad para establecer relaciones humanas armónicas es lo ideal que siempre que nos relacionemos nos vinculemos como decían allá rodearse de personas positivas y Antonio Ginsburg dice es el conjunto de propiedades psíquicas que disminuyen en las personas el riesgo de una descompensación psicológica hay que retroalimentar esas potencialidades psíquicas que nosotros podamos tener en nuestros hijos por ejemplo aquello de que a veces la gente dice no es que yo así no puedo cambiar es mentira y el carácter dicen que es una elección uno puede ir moldeándolo puede ir modificándolo si nosotros le enseñamos por ejemplo a nuestros hijos a que sean generosos que sean empáticos que sean solidarios si lo pueden aprender si queremos probar lo contrario también pero eso no no nos va a dar buenos resultados y la que habíamos mencionado en un principio amar y trabajar hay otras más dice es la manera en que cada uno armoniza sus deseos sus anhelos sus habilidades ideales sentimientos y valores con los requerimientos para hacer frente a las demandas de la vida que se puntualizan en la manera de relacionarse con nosotros en el seno de la familia en la escuela en el trabajo y en las actividades recreativas y otras en general entonces se necesita que nosotros armonicemos esa situación expectativa que yo tengo con lo que la sociedad también espera o lo que los demás esperan de mí allá en mi núcleo familiar en el compañero de trabajo tienen expectativas sobre mí que yo sea buen compañero que sea una persona que me lleve bien entonces tengo que demostrarlo y esta otra dice que es la capacidad de convivir adecuadamente consigo mismo y con los demás disfrutando los aspectos agradables de la vida enfrentándose a las dificultades y saliendo fortalecida de ella como decíamos hace un momento la salud mental no es un continuo de bienestar de que toda la vida es galán feliz sonriendo no va a haber algunos baches de repente va a haber situaciones que van a romper un poco con ese equilibrio que hemos hablado pero la virtud va a estar en eso de trabajar para volver a recuperar ese equilibrio y mantenernos mantenernos bien si tienen alguna participación ahí ahorita se vale todavía verdad esos son los conceptos de salud mental veamos lo que va a estar por ahí el grupo que pegó allá el cartelito para que le vea agreguemos otros elementos o incorporamos de allá para acá también dice algunas señales que indican cuando una persona tiene afectada su salud mental puede tener tristeza especialmente la depresión es uno de los trastornos afectivos que marca eso la tristeza es el signo o el síntoma más importante que puede demostrar una persona que no está deprimida aflicción insomnio el insomnio va más quizás con la cuestión de la ansiedad no tanto con el deprimido bueno que puede haber un trastorno ansioso depresivo a veces pero los olvidos frecuentes aquí quiero darles una buena noticia esto de los olvidos frecuentes se supone que más o menos en abril o mayo acá en santa tecla va a haber una clínica de la memoria ya vamos a tener un nuevo servicio acá supone que van a venir negrólogos y eso sí les van a restar actividades de campo a los educadores de salud y vamos a venir menos quizás a la empresa pero ya vamos a estar colaborando clínica de la memoria pero o sea allá les vamos a dejar la cita para que para que no perdamos el contacto acá pero ustedes van a ir a visitar allá así es de que es buena noticia va a estar eso no no tengo toda la idea exacta de lo que vamos a hacer nos van a capacitar en esa área y espero entonces de que vamos a ayudar mucho hola mis miembros mis miembros ¿y ese sería el exo el seguro o el propio local? en el mismo local va a funcionar una clínica ahí para ojalá que no no le sature demasiado de hecho el repito no va a llegar a la clínica si ahí lo vamos a mandar a traer el estado bien elegido agotamiento también es una de las manifestaciones que muestra una persona se habló bastante del estrés el estrés se manifiesta así y sobre todo cuando ya camina un poquito más se le llama por uno la síndrome del quemado es más más complicada la situación camino al seguro social y camino al hospital prácticamente si se caen en ese problema llanto sin motivo abuso de alcohol droga o tabaco esto es bien bien marcado a veces en las empresas cuando pasamos tenemos este el ps de salud mental bastante aparece aquí quizás no la gente toma bastante café tomamos más de tres tazas de café al día 5 7 demasiado están enfermando luego enojo fácil aparece hablamos de la cuestión de la tolerancia hoy se están manejando según se ve por ahí ya están administrando algunos talleres de manejo del enojo cuando me enseñen algo de eso voy a ver para hacer prevención porque no es muy malo pero no es que no es muy prevención y luego ese deseo de morir de quitarse la vida se le pasa también al deprimido el deprimido no le encuentra sentido a la vida siente que está de más en este mundo que nadie lo quiere que no tiene importancia lo que realiza entonces es peligroso si una persona nos comenta que tiene algunos rastros de eso que estamos mencionando como por ejemplo el hecho de que manifieste mucha tristeza o que hable de idear la vida a muerte a suicidio y cosas así en ese momento prestarle toda nuestra atención para ver cómo le damos los primeros auxilios emocionales luego problemas de relaciones interpersonales esto es bastante común en los ambientes laborales se deterioran a veces en los ambientes laborales por esto hay una técnica bonita que de alguna manera descubre un poco cómo andan las relaciones interpersonales en la gente que se llama el sociograma se hace una pregunta ya sea positiva o negativa a cada persona le da una respuesta y luego se diagrama esa situación y es como tomarle un poco la fotografía tal vez no exactamente a cómo es el ambiente laboral pero de alguna manera nos refleja cómo está la relación entre las personas ahí nos da átomos sociales por un lado liderazgo simpatía que muestra con las personas o rechazo que puede dar también o ignorar a alguien ahí más o menos nos revela eso y nos ayuda a diagnosticar así a la rápida cómo más o menos es el ambiente laboral sobre todo es bonito al estilo taller porque cuando la gente analiza cómo da el resultado dice aquí estamos vallando y esto podríamos hacer para mejorar entonces nos da una fotografía más o menos de cómo están las relaciones y luego aparecen las molestias físicas como temblores dolor de cabeza mala digestión suboraciones o dolores musculares eso es bastante vía viejo que sucede cuando uno se ve afectado en términos de su salud mental tratamientos para las operaciones de la salud mental está la consejería las terapias de grupo las terapias de pareja terapias individuales y por supuesto debería ser quizás una de las últimas el tratamiento farmacológico privilegiar las otras sería más importante pero si es necesario efectivamente también administrar medicamentos ahí está tu vientre la cuestión cuida de su salud mental dice siguiendo estas recomendaciones y también podemos pegar todos los cartelitos evitar el alcohol la droga y el tabaco hacer ejercicio moderado como caminar 30 minutos por lo menos 3 veces por semana yo les dije que 5 veces porque hay que 150 minutos a la semana que hay que cumplir como mínimo y fíjense que el médico del INDES especialista decía que el ejercicio que nos estaba dejando era para pacientes diabéticos y mayores de 70 años estamos con recetas para personas de 70 años según él 30 minutos de la emergencia y luego tener una dieta balanceada que incluya frutas, verduras y por lo menos 3 litros de agua al día este es un problema serio a veces en las empresas que cuando pregunto cuánto paso se toma de agua al día hay quien dice un fíjense que yo a veces todo lo más y hay quien que hasta dice en uno la mayoría casi no toma la insuficiencia renal va a parar entre las enfermedades que habitan están en agua en el sistema de salud y está combinado con la cuestión de que muchos nos automedicamos nos deshidratamos y no hay y tenemos suficiente líquido y otras cuestiones por ahí bueno que más hay que expresar los sentimientos adecuadamente a personas de confianza dispuestas a ayudarle no vamos a buscar a la persona tóxica para ir a decir una cosa que de verdad nos pueda ayudar y le contamos al que está interesado en la cuestión ya nos arruinó más la vida evitar situaciones que provoquen estrés pero vamos a decir el distrés porque como hay que hago estrés también el positivo el positivo si vale la pena o sea el estrés sinónimo de motivación está bueno pero dicen algunos cuando uno no disfruta de lo que hace se convierte en tensión pero cuando uno lo pide y lo disfruta ahí se convierte en pasión entonces pongámosle pasión a la cuestión de verdad y luego dice fomentar las buenas relaciones laborales familiares y de pareja ya los compañeros ya tomaron la receta o sea que la mascota va la equilibrada el trabajo y la diversión no estoy ni contra delirca ni cosa que se parezca pero alguien dijo por ahí que la empresa más importante de uno es la familia porque ahí bien difícil que lo sustituyan a uno en otra sí difícil que lo puedan sustituir entonces sí porque por más que hagan esfuerzo algunos por sustituir al padre de familia no lo va a ser igual no lo va a ser igual no lo va a ser de otra manera o la madre de familia también va a ser no lo va a ser igual porque no le va a poder dar el mismo cariño por ejemplo a alguien ¿verdad? y así otras cosas el condimento el propio lo sabe llevar adelante equilibrar el trabajo y la diversión decíamos reconocer y aceptar sus defectos y virtudes en que cada quien deberíamos de ser un foda de nuestra vida personal enfocarnos sobre todo en fortalezas y oportunidades porque cuando se enfoca uno en lo negativo en debilidades y amenazas va a terminar más deprimido entonces fortalezas y oportunidades incorporarse a grupos de apoyo en su comunidad se necesitan campañas para prohibir el dengue para la cuestión de que haya un buen saneamiento ambiental hay muchas cosas que podemos hacer o también otro tipo de cosas para ayudar a los jóvenes o que se yo primero auxilio hay tantas cosas en este país de múltipla intensidad podemos aportar mucho si no incorporamos fomentar su espiritualidad también que quiere ir a la iglesia es una buena manera de fomentar la espiritualidad quiere leer también quiere ir a hacer algo por los enfermos o que se yo es una manera de también fortalecer el estar y por último buscar el contacto con la naturaleza ya está un poco bastante afectada la naturaleza pero podría disfrutar de alguno aquí está bonito para disfrutar que pueden dar esa gran oportunidad de entretenerse ver qué significa el centro de trabajo está muy bonito me llama mucho a ver y disfruto cuando la invoca no solamente por la naturaleza pero todos ustedes bueno con un dedo todos y todas con dos dedos con tres dedos y con toda la mano aplausos